Vele que a usted no le pasa por la cabeza, me ha costado tenerme que cancelar eventos De llamar cinco días antes y decirme Michael ya no va a la campaña Y qué pasó si llore y ayuné, lo sentimos, te explicamos después Hay implicaciones que nunca te la dan y fueron producto de reuniones A donde los cocotú se decidieron que tú no seleccionabas ni que tú calificabas Porque hay palabras que se están hablando en contra tuya, no en contra de tu hundimiento Sino con boca de Saúl diciendo el tipo carga una unción y es un peligro Tírenle la lanza y no lo dejen que crezca Cuánta gente que son una amenaza para lo que Dios puso sobre ti Cuánta gente que por tu querer ser diferente te dicen anticuada Pareces una loca, súbete en el altar con licra Sí porque en este evangelio moderno hoy las mujeres están ministrando en licra y en faldita corta Y en vez de tú crees que están ministrando a Dios tú crees que estás en un burdelo, en un cabaret Hombre subiendo al altar de Dios con pantaloncitos que parecen homosexuales Tú le ves las nalguitas chupadas para adentro, están aquí todavía Y tú dices este es un profeta o este está medio femenalada Aleluya, la gente de Dios guardan la santidad por dentro y también la guardan por fuera La mujer de Dios tiene que vestir diferente Usted se está volviendo loca Si usted sabe que ese escote se le está viendo su poca vergüenza Cúbrase Que usted no tiene que esperar que el pastor lo reprenda El primer reprensor en la mala forma de vestir No es el pastor, es el espejo ¿Por qué la mayoría de ustedes cuando se visten no le preguntan al Espíritu Santo te gusta? No, llaman a su prima en pía Prima como me veo Y la prima te dice Ahí te ves bien, no pareces una vieja cristiana Están aquí todavía menopáusica Que te parece que están aquí todavía Vístete elegante Están aquí todavía Ándame, están aquí conmigo Aleluya Yo creo que en pleno Estados Unidos En el centro de este país Todavía hay una iglesia que se guarde en santidad Y que esté esperando la venida De vuestro Señor Jesucristo No vamos para el cielo de la boca Vamos para Este es el mensaje que tiene que estar en la boca No le estamos pastoreando gente al diablo Estamos pastoreándole hijos al cielo Nadie lo gritó casi Porque hay una cuanta gente rara Alaba Si tiene arito en la lengua O te lo traga o te lo saca Gloria a Dios Pero a Dios hay que respetarlo Los niños más acostumbrados Más grandes están en este país Porque ellos son los que gobiernan la casa Y la niña con 12 años Se mete un arito en el ombligo Y la sierva de Dios que dice mucho Quima, quima, quima La ve Y cuando tú le preguntas Hermana, su hija tiene un arito en el ombligo Ella está joven Y el muchacho llegó con los pantalones Que lo tiene más para abajo de las piernas Alaba Y tú lo ves caminando Que parece un payaso Alaba Y tú le preguntas Y tu hijo, hermana Que lo veo raro Estas son las modas de estos tiempos Yo vengo a decirle a ustedes Que ni el tiempo Ni la moda No puede cambiar nuestro principio Lo que Dios nos enseñó No se negocia No se mongó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro que te permita La prensa ¿Quiere vamos a hablar? ¿Qué pasa?